Por lo pronto les cuento de Emilio Osorio, que no quita el dedo del renglón de la música, ahora presenta nuevo tema y opina de Wendy y estas últimas polémicas en las que ha estado involucrada, sobre todo porque rechazó la telenovela de su papá, ¿no? Emilio Osorio presentó su nuevo sencillo dentro de un cine en la capital mexicana y con este tema llamado Sí o Sí, piensa seguir llegando a todo el público. Es astronauta, ya es para otro público y todo aunado al pop. Emilio Osorio también habló sobre la salida de su amiga Wendy Guevara de la novela del productor Juan Osorio y de su comportamiento en los últimos días. No, creo que Wendy tiene muy buenas oportunidades ahorita y creo que también mi papá, digo, conociéndolo, no me estoy poniendo en su cabeza, pero también él decide lo mejor para su proyecto y si Wendy ahorita anda en ch... y de pronto no le puede dar el tiempo debido al proyecto, pues entonces mi papá tiene que resolver y resuelve muy bien. Reveló que declaraciones de Wendy Guevara con las que no concuerda, pero aun así respeta su manera de pensar y que siga siendo una persona sencilla. Yo apoyaría mejor la idea y promover el... ahora sí que promover el movimiento que está haciendo Wendy, que hizo Wendy, en vez de estar fijándome si me gustó o no, está bien, para gustos hay colores, güey, ¿sabes? Entonces yo le aplaudo a Wendy el coraje, el movimiento que tiene y también las respuestas que da porque lo está tomando muy bien. Wendy se nos pudo haber desconectado hace mucho tiempo y Wendy me sigue hablando a mí, le sigue agradeciendo a mi papá, güey. Los hermanos de Emilio Osorio, Romina y Kiko estuvieron presentes para apoyarlo y este último habló sobre su próxima boda a celebrarse en 2024. Ya estamos a cuatro meses y cachito, estamos ya... cada vez se va sintiendo más que nos vamos a casar. Va a ser en Mérida y pues nada, Mérida es un lugar súper especial para toda la familia. Todos los días sale el sol, rollo machuca.